Nosotros nos recibimos hace 45 años en la Escuela Normal Mixta de Estados Unidos del Brasil. Somos un grupo que a pesar del tiempo y las distancias seguimos reuniéndonos cada tanto. No con la cantidad de gente que lo vamos a hacer mañana, que ojalá sea la que tenemos pensada, pero siempre seguimos en contacto. Un grupo que nunca perdió la comunicación. A través del tiempo hemos logrado sumarle al ser colegas o compañeros en el colegio la amistad. Y de eso se trata. Es un grupo grande de amigos que quieren festejar mañana habernos recibido todos juntos en la Escuela Normal y haber pasado 5 años de la Escuela Secundaria que creo que son inolvidables para la mayoría de la gente. Volver a recordar y contarnos cosas y volvernos a reír tal vez de cosas que ya nos habíamos contado antes. Seguramente, ¿no? Bueno, y Nora, y contanos, bueno, en 1973, que era la fecha de egresado, bueno, me imagino yo una escuela no muy distinta a la que está ahora, la normal, que es el mismo edificio y todo eso, pero bueno, ¿qué sirvía en esa época? ¿Qué recuerdan de ustedes recién egresados en esa época, adolescentes prácticamente? Y lo lindo de aquella época, lo que yo rescato de aquella época, era la amistad que había entre los compañeros. No, como actualmente a veces hay problemas entre escuelas. Nosotros, por ejemplo, salíamos al centro, por ejemplo, a festejar la terminación de nuestro ciclo secundario y nos juntábamos con chicos de la Escuela Industrial, del Colegio Santa María. Había tanta rivalidad como ahora. Porque en esa época había una rivalidad, pero una rivalidad simbólica, porque en realidad nunca hubo violencia, era todo simbólico, digamos. Divertido, sano. Sanísimo. Nos juntábamos todos juntos, lo de la Nacional, Comercio 18, bueno, en aquella época era Comercio 1, y íbamos al bar que estaba por la avenida Ayacucho, ¿Cuáles eran los lugares de encuentro? Ese era nuestro lugar de encuentro, el bar... Había uno que era sobre Bolívar que se llamaba Fechorías. Fechorías, ese era el lugar de reunión. Ese era uno donde nos reuníamos todos, que era el lugar de onda, digamos. Y si no, enfrente en la confitería del hotel de turismo. Exactamente. Ese también era otro... Pero más que nada de chicos estudiantes era Fechorías. Ahí nos juntábamos. Y también, perdón, disculpa Enrique, a mí me quedó grabado los momentos que compartíamos a veces en el Hotel Savoy. Porque el Savoy tenía... La confitería de abajo. El servicio de café con leche, té con leche, lo que sea, con bollos, los famosos bollos del Savoy. Entonces siempre también nos reuníamos ahí. Aparte era medio derechito de salir de la escuela. Sí, 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 salíamos a la escuela y derecho al Savoy. Y lo lindo de esa época, lo que recordamos con tanto afecto, es el compañerismo tan grande que había entre nosotros. Nunca una pelea, nunca una discusión, todos ponernos de acuerdo, todos juntar monedita por monedita para poder compartir todos juntos. Momentos maravillosos, la verdad que era realmente otra época. ¿Quiénes eran los directivos de esa época? En ese momento el director era el señor Jorge Armando Pini, profesor Pini. Y el vice era el señor Juan... no, Fernández era el apellido, Fernández Marcantoni, que tenía libros escritos sobre filosofía porque esa era su materia. Bueno, hay que recordar también que la normal, uno de los primeros sitios de formación docente en la provincia. Sí, exactamente, sí, 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 sí. Muchos, o sea, ¿con qué título salían, regresaban de la escuela? Nosotros regresamos ya como bachilleres, con orientación biológico, con orientación pedagógico, físico-matemático y bachilleres comunes. Muchos de nosotros hicimos, por ejemplo, en mi caso, yo hice el biológico porque tenía la intención de estudiar medicina, pero también hice el pedagógico, terminé siendo profesora de francés. Y hace mucho, ¿no? Lo que era antes también la formación continua que se daba, ¿no? Bueno, la cita entonces es mañana en la Alianza Francesa, ¿a qué hora? A las 21.30 vamos a tratar de estar todos ahí y ver si podemos, antes de empezar todo, caminar una cuadra y media y sacar una foto frente a la escuela y después volver y sí arrancar con la fiesta directamente. Esa sería la intención. Bueno, y están todos invitados los que quieran sumarse, obviamente. Por supuesto que sí. Por eso también queríamos venir acá porque hay algunos que por ahí no nos pudimos comunicar y si se están enterando ahora que los esperamos con el corazón en la mano. Queremos que estén todos juntos. Ojalá que la mayor cantidad de gente esté presente porque la verdad que estamos organizando hace un tiempito y con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Dada la situación económica es un poco difícil, pero creemos que va a salir algo. Para compartir un buen momento. Para compartir un buen momento, pasarla linda, recordar épocas pasadas. No, yo creo que va a ser algo maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos la foto entonces del evento. Sí, por supuesto. Sí, la vamos a enviar.